¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Jump Force. El día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Yo sé que estoy reciclando la barba del maestro Epsilon Roshi, pero hoy no soy Epsilon Roshi. Hoy soy Barba Blanca, el pirata más temido de los siete mares. Y con eso en mente, vamos a continuar con las batallas del día de hoy que al parecer me está esperando alguien de este lado. ¿O son misiones...? Nah, son misiones de ahí de la tiendita de la esquina. Sí, son misiones de aquí de la tiendita de la esquina. Muy bien, vamos a hacerlas, que tenemos misiones importantes. Salva el mundo de Jump, Namekuseijin, Marineford y Villa Oculta de la Hoja. Ok. Primero vamos a Namekuseijin. Me caen bien los Namekuseijin, todos son buenos. Todos los Namekuseijin son buenos, menos es Loh. Pero él no cuenta porque ni siquiera es canónico. Bueno, Picoro tampoco era bueno. Picoro Daimaku tampoco era bueno, pero... Pero bueno, ustedes me entienden. Hola. Espérate, Picoro, estoy hablando con el maestro Goku. ¡Andale, mira, Cell! En pocas palabras, dinero mueve perritos. Papelito, ¿no? Papelito habla, Goku. Papelito habla. Estoy listo, el pirata barbablanca. El rey de los 80 mares. Porque acuérdense que yo domino todos los universos de Jump. Así que... ¿80 mares son en total? ¡Oh! ¡No! Trágate todo eso. Maldita cucaracha. Espera, 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 espera. Tampoco vengas a... A quererme golpear así como así. No. Así como así, no. Desgraciado. Eso. 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 Trágate este también. Ya va a lanzar la definitiva, ¿eh? En cualquier rato. Ahí va, míralo. ¿Ven sus negras intenciones? ¡Uy! ¿Ven sus negras intenciones? Se los dije, ¿no? Se los dije que se lo iban a tener entre manos eso. Pero mira. Para lo que me sirven. ¡Ándale! Sí, le metí la patada. No sé ni cómo. Pensé que no le iba a dar y sí le alcancé a atinar. No bajo casi nada, ¿eh? En este punto casi no bajo nada. Casi no hago nada de daño. ¡Oh! Sí me dio. Pero por lo que estoy viendo, creo que tampoco ellos me hacen gran cosa a mí. Tampoco ellos me hacen gran... Gran cosa a mí. Así que... No hay mucho de qué preocuparse. Ven para acá, madame. Ahí vas. Justo ahí. Estuve esperando a que me hiciera algún ataque para darle. Y justo le di... ¡Poma! A pistola pirata. Ese es mi ataque especial. La pistola pirata de Barbalán. No, se murió, móndriga. Y ya me mató. No, no es cierto. No me dio. No, no es cierto. No me dio. Toma, ahora sí. Te mueres porque te mueres, ¿eh? Pero ¿se fijan que se quedó a nada de vida? O sea, básicamente era un soplido lo que le... Si le soplaba, se moría. Si le soplaba, se moría. Y ya subía a nivel 33. ¡Qué bueno! Seguimos subiendo de nivel. Poco a poquito, según me estuvieron diciendo ustedes en los comentarios, al llegar al nivel 40, tengo que volver a hacer una de esas misiones para desbloquear los niveles superiores. No, 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 no. Sí. ¿Ya se va? Siempre los dejan que se escapen. Yo lo que digo es, si no los dejaran escaparse. Miren maestro Yo digo que si no dejara que se escapara Si no se le hubiera escapado Freezer Si no se le hubiera escapado Cell Esto otro cuento sería Otro cuento sería Otro cuento Pero bueno, vamos a la siguiente misión Misión importante Salvar al mundo en Marineford 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 Algo así se pronuncia en japonés No sé Creo que así se pronunciaría en japonés Pero no sé, déjenme en los comentarios Si saben cómo se pronuncia en japonés Porque ya ven que aunque esté en inglés Los japoneses lo pronuncian a su manera Así que bueno Así que bueno Ahora le ayudamos a los de One Piece Otra Barba Negra Ay mira, tú y yo nos parecimos ¿No seremos hermanos? ¿El Barba Negra y yo? ¿Cómo que nos parecemos Luffy? Espérate Podríamos ser hermanos O algo así Yo qué sé Mira, como sea Hermano contra hermano Le voy a dar una paliza Barba Negra Contra Barba Blanca La batalla La batalla del siglo Barba Negra Contra Barba Blanca ¡Pum! ¡Zúmbale! ¡Ándele pirata! Eso le pasa por pirata Eso le pasa por andar de piratón ¿Qué andas haciendo según tú? ¿Me vas a atacar desde allá? ¡Órale, ven! ¡Tómala! Sí le di Justo ¿Se fijaron que lo estuve esperando todo el rato Para ver a qué hora se animaba a venir? Y se animó Al final se animó Y eso es lo que quería Bueno, vamos a acercarnos Creo que es momento de acercarnos un poquito Es momento de acercarnos un poquito Dijo Epsilon ¿Vas Luffy? Ay, no le diste el combo completo a Luffy ¿Qué pasó? Antes eras chévere Luffy Antes eras chévere Luffy Te están partiendo la cara Luffy Mira Luffy Mira Luffy Mira Luffy Eso, dale a la... No te contengas Luffy Que es una dama Lo sé Pero no te contengas Aún con eso no te contengas Eso, bien hecho ¿Le diste? ¿No le diste Luffy? ¿Qué pasó? Tranquilo Luffy Mira, con uno de esos Bien pegado No bajas casi nada Luffy Pero te perdono Te perdono Te perdono porque eres tú Nada más Nada más porque eres tú Si no, no Toma Ay, no le di Ok Ven para acá Que vengas para acá Que vengas para acá Que vengas para acá Ahora sí Esa salió buena Esa salió buena No creí que fuera a repetir Los mismos movimientos Una y otra vez la chica Pero sí, al parecer Estábamos haciendo una cumbia Ahí, ¿no? Se pusieron a bailar Nada más faltaba La musiquita Mira la cumbara 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 ¿A dónde le va Armanita? ¿Qué le pasa? ¿Eh? ¡A qué cobarde! ¡No vamos a dejar que se vaya! No, ay, no Ay, no No te vayas, brava negra No, oh Qué rápido eres Ay, Dios Qué rápido No lo alcancé Perdón Es tan rápido Sale, Luffy Sale, Luffy Yo me encargo No te apures Te discutiste en la pelea, Luffy En la otra En la otra Yo hice toda la chamba Pero aquí Luffy Sí se rifó, la verdad Sí se rifó Y ya subimos a nivel 34 Significa que estamos subiendo Un nivel por batalla ¿Se dan cuenta de eso? Estamos subiendo Un nivel por batalla Ahora le vamos a ayudar A Naruto Estamos en la villa oculta De La Hoja O sea, en Konoha Y hay un camión De Inglaterra Atorado en un Un edificio Un edificio No, Kaguya No Ok, esto será entre Kaguya Y yo Y tal vez Gara Naruto no Naruto no Él no juega Va a ser entre Gara Kaguya Y yo Vamos Kaguya ¿Se le nota la inmortalidad? ¿Se le nota la inmortalidad? La verdad Oh, te lo esquivé Orale 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 No le alcancé a bajar Lo suficiente Pero Por lo menos Por lo menos Un poquito Sí Vamos 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 Y Kamehameha Un Kamehameha Pirata Este es un Kamehameha De pirata Tomela Niña Tomela Un Detroit Smasher Un Detroit Smasher De pirata Sangos Eso sí está peligroso Pero no me diste Niña Y ¿sabes qué? Yo sí te voy a dar a ti ¿Adiós? Adiós Siento que casi no les bajo Mucha vida Y todavía me llevan Un poco de nivel Igual No es demasiado El nivel que me llevan Pero Pero sí es algo Ven, ven para acá Te estoy esperando Pequeña No Muy mal Muy mal Implementado Tu ataque Niña No se lo No se lo tragó No se lo tragó Ay, sí me alcanzó A pescar Qué mal Mira Me voy a transformar En super pirata Me transformaré En super pirata Y te daré El disparo De la pistola pirata Pistola pirata Ándele cabezón Sígase metiendo conmigo Cómo no, eh Hombre Contra el pirata Barba Blanca Nadie se mete Nadie se mete Jamás A ver si con eso Aprenden la lección Caramba A ver si con eso Aprenden su lección Falta una misión No, ya no Esta era la última Ahora que te traes Caguya Se va Y rapidísimo Ni la vi Cuando se fue No, hombre Ellos ni dijeron nada Nada más la vieron Largarse Eh, pues es todo bueno Pues no sé Esto es fácil Sales Naruto Sales Hasta que empiezan a reconocer Mi poder Caramba Por fin Reconocen De lo que Soy capaz ¿Kaguya O-oh ¿Nani? ¿Itsunomani? Esto Ya No 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 Es que vamos a pelear contra él. Vamos a pelear. Vamos a pelear contra él. Es la primera pelea que tenemos contra Kane. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por qué? En este mundo de este malo mundo. Solo los hombres que se han matado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me dice? Para el nuevo mundo. Híjole, si vamos a pelear contra él, ¿eh? Como no sé qué habilidades usan y cuál es su definitiva ni nada, va a estar canijón. Va a estar medio canijo, tengo que andarme con cuidado. También se ve que me va a bajar toda la vida de un solo combo. Así que con mucho cuidado. ¡Vamos! ¡Ah, su Mouser! No, pues sí, el pirata barba blanca está en problema. ¡Ah, su Mouser! Ok. Ven para acá, cabezón. ¡Ámbrele! ¡Ah, pistola pirata! ¿Cuánto le bajamos? ¿Cuánto le bajamos? Por lo menos nos empa... No le bajé nada. Es una completa pena y vergüenza lo que le bajé, ¿eh? ¿Bien? ¿Bien? Poquito, es muy poquito lo que le estoy bajando de vida, en realidad. Ahí va su definitivo. Híjole. Híjole, ese mendigo ataque. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No! 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 ¡Válgame! Ese ataque que usa Kane, no sé cómo evadirlo, ¿eh? Porque me estoy cubriendo, pero como aparece detrás de mí... Como aparece detrás de mí, no tengo idea. Ven, le dije lo peligroso. Creo que me tengo que mover. A ver, vamos a intentarlo una vez más. ¡Una vez más! Este no es el fin del pirata. ¿Será este el final del pirata barba blanca? ¿Será este el final del hombre araña? ¡Vamos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Adiós! Pues el ese no se lo comió, ¿eh? ¡Ve! O sea, es imposible de esquivar ese ataque a lo que veo. Y ya me rompió la guardia, aparte de todo. ¡Andele! ¡Vamos! ¡Otro ataque de estos! Si seguimos así, podemos ganarle, ¿eh? Pero si no logro esquivar ese ataque que está usando... No sé si lo voy a lograr. ¡Bien! No, sí, creo que sí se lo puedo esquivar, ya. Ya, esto queda listo, ¿eh? Su definitiva. Cuidado con la definitiva, nada más. Vamos allá, perfecto. Nada más cuidado con la definitiva. Ahí la lleva. Ahí la lanza. ¡Bien cubierta, mono! ¡Ahí le damos! ¡Y toma la pistola pirata! Ya, 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 ya. Esta se la ganamos. Esta se la ganamos, amigos. Ustedes, ustedes tranquilos. Que esta sí se la ganamos. Otra vez me rompió la guardia. Vale, gorro. ¡Vamos! ¡Bien! ¡Perfecto! Tengo que estar utilizando ese ataque porque... Creo que es con el que más le bajo vida. Consume dos de aquí, pero no le haces. Otra vez con la definitiva, válgame. ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Perfecto, Kane! Una vez que conozco tus habilidades, no me matas, ¿eh? No, ya. Ya conociendo sus habilidades... Esto es pan comido. A ver si así aprende. Ojalá, ojalá ya aprenda la elección. Yo confío en que la gente puede cambiar. ¿Qué? Pero si le gané... El lado de la mano de la mano de la mano de la mano de la mano. El lado de la mano de la mano de la mano de la mano de la mano. El lado de la mano de la mano de la mano de la mano. Yo solo tengo que protegerlos. ¡Oh, ya llegaron los dos dos! ¡Naruto! ¡Apunté. No te preocupes. ¡Lufi! ¡Soré mi guacú no es un chá. ¡Loboro, ¿verdad? Vamos que esta puede ser la última batalla Vamos que esta podría ser la última batalla Ya llego Goku, no, contra Goku ¿Crees que vas a poder contra Goku? Y dale gracias al cielo que no esta Saitama Dale gracias al cielo que Saitama no pertenece a la Jump Estoy bien Goku, gracias No es cierto Yo he peleado como todos los martes Vamos, no No pierda Mira, creo que mi mono ya hasta está llorando Pero si yo le gané Nunca me invitan a las fiestas divertidas Nunca, jamás Nunca me invitan a lo chido ¿Por qué? ¿Por qué me sacaron de ahí? Si yo le iba a ganar Es más, yo le gané ¿Por qué? Ay, si se agüito mi mono ¿Por qué se agüito? Si yo le gané a Kane Ni siquiera saqué a Goku Digo, ni siquiera saqué a Naruto Ni a Gaara Le gané básicamente yo solo ¿Y ese quién es? ¿Por qué se agüito? ¿Quién es ese? Esto todavía no se termina Esto todavía no se acaba Pero tengan por seguro Que el final está por llegar Ok Ok ¿Qué? El Light sigue pareciendo Puede que no No, no, si está todo triste y agüitado ¿Por qué? No te pongas triste Epsilon Tú has ganado todo Vamos pequeño Epsilon Barba Blanca Tú puedes Tú has ganado todas las batallas Hasta ahorita No te puedes dar por vencido Tan fácil El río está allá con una misión al parecer De este lado que tenemos Misiones importantes Uff Uff Tenemos bastantes misiones por hacer Pero eso lo dejaremos para el episodio que viene Porque por aquí vamos a dejar el capítulo del día de hoy Espero que les haya gustado Y si les gustó No se olviden de apoyarlo fuertemente Con su like Su comentario Compartan estos videos con sus amigos Y síganme a través de las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo por el día de hoy me tengo que despedir Pero nos vemos la próxima Ciao El pirata Epsilon Barba Blanca Se despide Largaos muchacho Largaos de aquí